y ahora nos vamos a ir con información de mi compañero Roberto Aguilar Tolentino en Casones donde ya inició la limpieza de las playas. La mañana de este miércoles el ayuntamiento puso en marcha el plan de limpieza en las zonas de playa con la finalidad de reactivar la economía y seguir impulsando el turismo. Cuadrillas de trabajadores con personal de limpia pública, tránsito municipal, obras y protección civil comenzaron los trabajos de remoción de las toneladas de palizada, hules, plásticos, botellas, todo tipo, así como decenas de troncos de árboles. Las maniobras son apoyadas por una máquina retroexcavadora que es propiedad del ayuntamiento, pero debido a la gran cantidad de basura, el ayuntamiento ha hecho un llamado a todos los prestadores de servicios desde hoteleros, restauranteros, paraperos y el comercio en general para sumarse a estos trabajos y concluir lo más pronto posible. De acuerdo con María Luisa Fuentes Hernández, dueña de lo que era una palapa, dijo que sufrieron pérdida total, todo el marisco se echó a perder, las palapas quedaron destruidas y los refrigeradores también. Para colmo, apenas el martes llegó el servicio de energía eléctrica. A su vez, Rosa Cleotilde Ramírez Reyes coincidió con otros entrevistados en que querían limpieza de playas y ya el ayuntamiento empezó con los trabajos. Agregó que ya fueron censados y esperan apoyos para reconstruir sus palapas.